Lo que más me gustó de las clases online es que puedo aprender mi computador, que me conecto a mis clases online, que puedo aprender a pesar de la pandemia y que puedo ver a mis compañeros por el computador. Estoy Amanda Campos del primero y me gustan mucho las clases online porque puedo participar, puedo estar con mi familia, puedo ver a mis amigos y aprender mucho, a leer, a escribir, a sumar y a restar. Me gustan las clases online porque puedo ver a mis compañeros, puedo aprender más, el profesor me pregunta y yo le respondo bien y damos nuestras opiniones por el chat y eso. Hola, soy Oka Vergara y porque me gustan las clases online es comer y desayunar con mi mamita. Hola, soy Oka Vergara y les voy a decir sobre qué me gustan las clases online. Me gusta estudiar, me gusta aprender, he aprendido mucho y eso, que se cuiden en la casa, aprendí a usar el computador muy bien y chau pues chau. Hola, yo soy Nicolás del primero F y mis clases favoritas son educación física y matemática. Me gusta mucho estar online en las clases, me gusta mucho. Chau. Hola, soy Amba Soto del primero F, me gusta mucho ir a clases porque puedo aprender, puedo dibujar, leer y escribir. Me gusta mucho, 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 chau. Hola, soy Maite Román, voy a decir por qué me gustan tanto las clases. Voy a empezar ahora, porque son súper divertidas, porque me ayudan a aprender, porque ustedes son muy amorosas y porque puedo estar con mis compañeros y verlos. Chau. Ahora. Hola, me llamo Valentina Morales Tenorio, me encantan mis clases, las clases de matemáticas e inglés, me encantan las clases que me dan la Miss Cristina Toro y Miss Rosa y Miss Nicole. Despidas. Me gustan mucho las clases porque la Miss la hace muy divertida, yo sé muchas cosas porque soy muy inteligente, pero los demás también, entonces por eso tengo el derecho de que me gustan las clases de la Miss Cristina Toro y Miss Rosa. Hola, mi nombre es Elena y les voy a decir lo que me gustan las clases. Me gusta que la Miss sea simpática, también porque aprendo, también porque hago amigos, también porque las clases son divertidas y eso. ¡Adiós! Ya. Hola, les quiero, les voy a contar qué es lo que más me ha gustado del colegio. Me ha gustado aprender y aprenderme las rimas y me encantó mucho aprender a escribir mamá y papá. Y lo que más me ha gustado es ir al colegio con las Miss y mis compañeros. Me llamo Matías Aedo. ¡Chao! Hola, mis, soy Gaspar González y esto es lo que me más me gustó del Kindergarten. Me gustó recortar con papel, hacer figuras con papel lustre, hablar de mis emociones, pintar contémpera, hacer puntillismo, trabajar con lana, recortar y dibujar al cometa Halley, recortar con nuestros deditos y dibujar la estrella y recortar.